La comunidad de Tibuino, gracias señor alcalde por venir a la comunidad de Tibuino Guataboro también, sus equipos de trabajo, señores concejales, señor director distrital de educación de Arajuno, señora jefa política de la provincia de Pastaza, señora gobernadora de la provincia de Orellana, señor jefe político de la provincia de Orellana, estimado Freddy, señor director distrital de salud de Orellana y otros ministerios. Si bien es cierto desconocimiento de ustedes, hoy día era la reunión clave para las comunidades de Tibuino Guataboro y otras comunidades. Y vamos a tratar algunos temas importantes, pero lo más importante son dos que nosotros ya planteamos, temas de educación y temas de alcantarillado comunitario de las dos comunidades. Pero empecemos con el tema de educación. También agradecerle al compañero presidente de la NAWA en que me delegó para intervenir a esa reunión. Bueno, lamentablemente él no pudo venir, ustedes saben que ayer estuvo cerrado vía Maxus Bloque 16, él estuvo allá, lamentablemente hoy está en Quito reuniendo con el delegado de la empresa para resolver el asunto que acordaron ayer con Rexol. Él me dijo que participe y es lo mismo que él estuviera aquí presente. Como acabó de mencionar, señor presidente de la comunidad, otras cosas sí podemos discutir, hablar, montón de cosas, pero en sí, en temas de educación son puntuales. Saben muy bien las autoridades de Pastaza en temas de educación que ha luchado la comunidad de Tibuino conjuntamente con los estudiantes, con los líderes, no es lucha de mañana, de ayer, es lucha de años, que nosotros como comunidades han planteado, que nosotros como líderes hemos hecho el empuje. Solo llegan reuniones, hace ratito estuvimos conversando acá con los compañeros líderes, para nosotros decirles que sí hagamos una agenda o hagamos una hoja de ruta, es un engaño. De hoy en adelante esas hojas de rutas que no tenemos que meter en la cabeza, porque ya muchos años hemos sido tildados por las autoridades y hasta hemos sido amenazados. Y es por eso que yo le he dicho que van a cumplir, que comprometan las autoridades, y sí, en eso vamos a ayudar. Si es que no van a ayudar, que no pueden, nosotros no podemos decir al señor prefecto, deme a los profesores, no es competencia de él. Los gobiernos autónomos, ellos saben sus competencias, pero en sí a los gobiernos articulados, que son delegados del gobierno directo, cada ministerio tiene su competencia, ¿en qué articular? Y es por eso que con el tema de educación aquí nosotros ya hemos planteado, cuando llegó la señora ministra en la comunidad guaurana y de Gareno, Gareno también presentaron, plantearon, dijo que sí, no hay ningún problema para los guauranes. Guauranes cuando solicitan, nosotros le vamos a intervenir. Yo sí atiendo, yo sí cumplo lo que es mi palabra. En Gareno presentaron propuestas y ella aceptó y aprobó, porque esos eran inmediatos, necesarios inmediatos. Y es por eso aquí la comunidad ha solicitado, y eso ya es conocimiento de las autoridades del Estado también, que son para las construcciones de unidades educativas para Tibino, Gaita Bueno, Gareno, unidades educativas Gareno, DICARO, unidades educativas Lengua Materna, creo que se está llevando a la agenda, y es por eso que nosotros aquí le estamos planteando, nosotros como NAWE, compañeros líderes, hacer un empuje, y aquí ya estar esperando que nos hagan el estudio y que hagan la ejecución de obras, que cumplan con los compromisos, es muy tarde, puede acabar el periodo de gobierno, y es por eso que nosotros le pedimos con el señor ministro de la Amazonía, pensando que él iba a llegar acá, teniendo amistades, él no es otra persona, por lo menos el señor Alec Hurtado era persona desconocida, desconocida, sabemos que donde vive es de Napo y todo eso, el señor Carlito Zavala es acá, es de petrolero, es de coca, pensábamos que iba a venir acá a dar, por lo menos dar cara, decirle que con eso les puedo ayudar, y él nos ha traicionado, entonces, como dijo el señor presidente de la comunidad, plantearles que cumplan con lo que nos pide la comunidad, el tema de educación, que ya está el hecho, el estudio, algunas partes para la construcción, y simplemente lo que nosotros queremos que comprometan las autoridades, reunimos en Quito, yo soy testigo de eso, la ministra le tira a la ley amazónica, nosotros como ministerio simplemente avalizamos y damos la viabilidad, el que ejecuta es la ley amazónica CTA, ellos son encargados de hacer por medio de los convenios, llegamos a CTA conjuntamente con el IQUI, dice que eso no es nuestra competencia, el ministerio ejecuta, regresamos al ministerio, que no, simple, ya hemos dicho que nosotros viabilizamos los estudios, que ya está hecho para la ejecución, y es por eso que ya el estudio está hecho, ese estudio nosotros queremos complementar para que ejecute el estudio para la comunidad de Tibuino, y también Gareno indicaron que ya está comprometido, pero eso está dentro de la agenda del gobierno, pero en sí lo más importante es de Tibuino, y también las partidas para los docentes, el señor director está aquí, con él hemos trabajado mucho, pero en sí lo que sí pedimos es que nos cumplan, que no jueguen con el tema de los docentes, porque sabemos que por lo que quedaron fuera los profesores, dentro del concurso hubo problemas en el ministerio, pero en sí hay profesores que solamente vienen como turistas, aquí vienen, cambian, se van, vienen, cambian, se van, la educación en vez de mejorar cada día se van para atrás, y es por eso que no hay ánimo de estudio de los estudiantes, dejar que estudiar es perder el tiempo, porque no hay garantía, ¿quién nos garantiza para estudiar acá? y es por eso que nos preocupa bastante, ¿quién nos puede garantizar? porque aquí sabemos que cuadro distributivo el señor director ya nos dio, pero mañana dice que ya van a salir otros profesores, ya llegan otros profesores por un mes, por un mes, solo viene por reemplazo, eso no nos gusta a los padres de familia, más que todos los estudiantes, aquí estudian de tres nacionalidades, Guaurani, Shuar y los mestizos, pero aquí no hay garantía en caso de los docentes, vienen y dicen que ya me cambiaron, me voy, solo trabajan dos, tres, como que fuera un trabajo eventual o trabajo temporal, y eso no hay garantía para la educación de la nacionalidad, y eso por eso nos preocupa bastante, ¿quién nos garantiza? ¿quién nos garantiza a los jóvenes estudiantes? La empresa en sí ha buscado la manera de apoyar, parte de la empresa agradecido, porque la empresa sí ha cumplido todo lo que es acuerdo comunitario y con la empresa, a cambio de que no haya ningún profesional de ese colegio o de esa institución, ya nos cansa también las empresas, ya mismo ellos no van a ser eternos, acaba su tiempo de operación y se van, lo que queda del recuerdo de la contaminación, tubería, estructura usada, y es por eso que las comunidades, mientras hay operación, aprovecharlo con los proyectos educativos, eso le pido favor, que nos cumpla con el pedido que van a presentar la propuesta a la comunidad de Tigüino, pido favor, señor director distrital, o señor prefecto, señor alcaldes, la comunidad le va a presentar la propuesta para que cada uno de ustedes, de acuerdo a sus competencias, comprometan a ayudar, por lo menos una obra para la comunidad. señor alcaldes, agradecido, porque ese proyecto de agua es a través de la lucha, la lucha de 10 años que hemos luchado, por fin se concretó el proyecto, contrató y está ejecutándose, y eso para qué mentiras, estamos sumamente agradecidos, esperemos que sea este proyecto durable, no como otros proyectos, sabemos que otros proyectos solamente duran dos, tres meses, proyectos de agua con la empresa que fracasamos, duró tres meses, proyecto de 500 mil dólares, y se fue para atrás, como ya era entregado, y eso no podíamos hacer nada, y es por eso le pido favor, en tema, vuelvo, repito, tema de educación, acá nos van a presentar los compañeros profesionales que están aquí, el proyecto, el diseño y el modelo que quiere la unidad educativa Gaita Bueno y la comunidad de Tibuino, eso es lo que nosotros queremos.